Harina, huevos... Martu, tréame la manteca. ¡Ay! ¡Se cortó internet! ¿Y? ¿Cómo venimos con la torta? Ma, pasa que estamos todos conectados al mismo tiempo. Y cuando es así, la navegación es más lenta. Podríamos pedir mayor velocidad, pero si no, yo me desconecto y vos terminás tu receta. ¡Ay! ¡Ahí volvió! La velocidad de internet se reparte entre todos los dispositivos que están conectados al mismo tiempo. Para una mejor experiencia de navegación, lo conveniente es contar con una velocidad que alcance para todos. Cuando tengas algún inconveniente en tu conexión, llámanos. Queremos ir a fondo para resolverlo. Internet Cotesma. Tu conexión al mundo.